Cada vez que te tomo la mano me dices que soy un atrevido Cada vez que te tomo la mano me dices que soy un atrevido Son mentiras porque tú estás deseando que tu cuerpo se junte con el mío Son mentiras porque tú estás deseando que tu cuerpo se junte con el mío Y cada vez que te miro a los ojos se sonroja tu cara bonita Ay, cada vez que te miro a los ojos se sonroja tu cara bonita Estoy seguro que quieres verme solo para que yo te bese la boquita Estoy seguro que quieres verme solo para que yo te bese la boquita También sé que las mujeres se defienden con un arma que por todo es conducida Le dicen a todo el mundo que no quiere pero todo el mundo sabe que es mentira Y esas son mentiras mina, y esas son mentiras chely Y esas son mentiras mentiras de las mujeres Mentira, mentira, mentira de las mujeres Y en búa, en búa, mentira de las mujeres En búa, en búa, mentira de las mujeres Oye, Eduardo Fragoso, pero mentira con mentira Da verdad Y son piadosas Negativo con negativo da positivo Y a Yuyo Acosta A Fran Montero Y a Rosa de Atacio Pollo Tustarí Pero Pollo Saque la casa ¡Vamos! Dedíquenle ese pique a María Paula Y a Luis Javier Pava Mendoza Los hijos de Javier ¡Vamos! 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 ¡Eso sí! ¡Eso sí! A parrandear Coyo Con Gustavo Rayo Y Claudia Cervantes ¡Se fue! Y por la salvaguarda del Vallenato Robo Molina Pachín Escalona Y en el Magdalena Carlos Caicedo ¡Eso! Y que se prenda la parranda ¡Papá! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Bailao, pollo! Ay, no hay a dónde poner el espejo Cuando sabe que voy de visita No hay a dónde poner el espejo Cuando sabe que voy de visita Dicen que se pone un vestido nuevo Y eso es para que yo la vea bonita Dicen que se pone un vestido nuevo Y eso es para que yo la vea bonita Y la mujer cuando está enamorada Todo lo hace de forma distinta Ay, la mujer cuando está enamorada Todo lo hace de forma distinta También se hace la desinteresada Que es un anzuelo pa' ver si uno pica También se hace la desinteresada Que es un anzuelo pa' ver si uno pica También sé que las mujeres se defienden Con un arma que por todo es conocida Le dicen a todo el mundo que no quieren Pero todo el mundo sabe que es mentira Que esas son mentiras, mira Que esas son mentiras, chery Que esas son mentiras, mira Que esas son mentiras, chery Que esas son mentiras, mentiras de las mujeres Y esas son mentiras, mentiras, mentiras de las mujeres Y en boa, en boa, mentiras de las mujeres Esta es la nota de nuestro rey cincuenta y seis Que se sientan que es merengue Que se sientan que es merengue Oscar Arisa de Capi en Santa Marta Y en Barranquilla Los amores de mi llave, Juanda González Échale, pueblo, échale Échale, pueblo, échale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!